Estos días en el Evangelio hemos estado escuchando el discurso escatológico que Jesús ha dado acerca del fin de los tiempos y su segunda venida. Todos los signos que acompañarán o antecederán esa venida del Señor, signos en la naturaleza, signos en el cosmos, signos en la tierra, en la realidad de reinos, países, naciones, hombres y mujeres del mundo, convulsionado por las fuerzas del mal y por las fuerzas del pecado. Un mundo que se vino en decadencia por la ausencia de Dios, por la falta de Dios, por el olvido de Dios. Y lo que el Señor nos regala en esta palabra es una palabra para que nosotros estemos siempre preparados para Dios. Finalmente, Él no nos dice ni el día ni la hora en que esto sucederá, pero como dice hoy, todo eso se cumplirá, todo se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que el único fundamento sólido en todas estas cosas es Dios, es Jesucristo, es su palabra. Puede que todo se derrumbe, puede que todo caiga, pero lo único que no cae es el Señor. Lo único que no cae es su palabra. Y si lo único que no cae es el Señor y es su palabra, pues nosotros debemos estar adheridos y aferrados al Señor y a su palabra, porque si estamos unidos a Él, si estamos en comunión con Él, tampoco nosotros caeremos. Sino que como dice el Señor en esa palabra, nos salvará con la perseverancia en medio de esas pruebas y de esas dificultades, el Señor nos salvará por la perseverancia final y ni uno solo de nuestros cabellos perecerá ni se perderá. Y al contrario, nos dice, lejos de tener miedo, levanten ustedes sus cabezas porque se acerca su liberación. Con lo cual, nos deja claro que la venida del Señor, ante todo, es una venida salvadora y liberadora para todos los seres humanos de toda raza, pueblo, lengua y nación y una liberación incluso para la naturaleza y para el cosmos de todas esas fuerzas del mal. Se trata de una irrupción total y definitiva de Dios en nuestra vida, de Dios en este mundo, de Dios en toda la existencia. Se trata entonces del establecimiento pleno y definitivo del reino de Dios. Todo esto nos debe dar a nosotros una mirada de esperanza frente al tiempo presente y al tiempo futuro, la esperanza que tenemos en Dios y en su palabra, la esperanza que tenemos de cielos nuevos y tierra nueva, la esperanza que tenemos de la venida salvadora del Señor. Y esa esperanza debe estar acompañada de un compromiso que nosotros debemos tener en el tiempo presente, en el tiempo actual, no descuidando el día de hoy, no descuidando la oportunidad que hoy Dios nos da de hacer el bien, de obedecer a su palabra, de mantenernos fieles a Él y de hacerlo hoy y de hacerlo mañana, de hacerlo en el tiempo presente y en el tiempo futuro, de hacerlo cada día y un día a la vez, que es la única manera como finalmente podremos hacerlo durante toda nuestra vida. Además de esto, lo que importa, lo que Jesús quiere que nosotros como discípulos tengamos, es la sabiduría para saber interpretar todos estos signos de los tiempos y descubrir ahí la presencia de Dios, de un Dios que está cercano, de un Dios que quiere salvar y de un Dios que viene. A eso se refiere la parábola de la higuera, que nosotros sepamos siempre discernir los diferentes signos que el Señor nos da en la vida cotidiana, en la naturaleza, en la palabra, en todo, para descubrir siempre su presencia, pero siempre firmes y apoyados en Él. Que no seamos insensatos, ni seamos necios, ni estemos como ciegos, o como sordos, o como desentendidos y olvidados de la palabra de Dios. Que no nos dejemos embotar la mente y el corazón por las cosas de este mundo, por el dinero, por el placer, por las cosas materiales, olvidándonos de Dios y de su palabra, sino que siempre tengamos presente a Dios nuestro Señor, porque cielo y tierra pasarán, o sea, todo puede pasar, todo pasa, pero mis palabras no pasarán, mis palabras todas se cumplirán. Así que, todas esas palabras y promesas del Señor se van a cumplir en la vida de todos y de los hijos de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro ante Dios, y que hagas oración a partir de esta palabra, que es una palabra de esperanza, una palabra de discernimiento y una palabra de compromiso con Dios. Esperanza en Dios, discernimiento de los signos de los tiempos y compromiso con la tarea de cada día en el tiempo presente. Esperanza, discernimiento, compromiso. Creo que son palabras claves para entender esta palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Señor, gracias por esta palabra. Haz de nosotros, entendedores de tu palabra y practicantes de tu palabra. Haz de nosotros, hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres de discernimiento, para distinguir siempre el bien y el mal, para desechar el mal y para optar siempre por el bien. Y haz de nosotros, hombres de compromiso, comprometidos con el reino de Dios, comprometidos con Jesucristo, con su evangelio y con su palabra. Danos tu fuerza, danos tu gracia, danos tu Espíritu Santo, y que en este día y siempre, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestro servicio, estemos dando testimonio de esa esperanza que tenemos en Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, gloria a ti. Dale gracias a Él, bendícelo, alábalo, y confía en Él, todas tus angustias, confía en Él, todos tus temores, confía en Él, todas tus inquietudes y tus expectativas, que el Señor está contigo y el Señor te acompaña. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a nuestro Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Gloria a ti. Bendito.